El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean ustedes bienvenidos a la emisión de este miércoles aquí en CNC, el enlace de la noticia esparmina. Estén con nosotros y pónganse al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle de Colombia. Gracias por vernos, por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones y nuestro streaming en Facebook. Utilicen nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y en Instagram con el arroba CNC Palmira y visiten nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. Muchas gracias. El Centro de Traslado por Protección en Palmira que se viene construyendo en nuestra ciudad ya alcanzó un 90% de ejecución en sus obras. Al respecto, el alcalde de Palmira y su secretario de Seguridad estuvieron verificando los avances de estas obras. Una inversión superior a los 400 millones de pesos ha permitido la construcción del Centro de Traslado por Protección en Palmira, que a la fecha ha alcanzado el 90% de ejecución de sus obras. El alcalde de Palmira, en compañía de su secretario de Seguridad y Convivencia, realizaron una visita de verificación para conocer el avance de estas obras. El primer mandatario explica el uso que se le dará a este recinto una vez se ha puesto en funcionamiento en las próximas semanas. Estamos avanzando a paso firme en la construcción del Centro de Traslado por Protección, el cual permitirá tener una nueva infraestructura para disponer a aquellas personas que son capturadas especialmente los fines de semana, los borrachitos, los que están generando alteración al orden público, los que están consumiendo en frente de niños, perturbando la tranquilidad de los barrios, para que sean ellos llevados por un tiempo de hasta 12 horas a ese Centro de Traslado por Protección, donde pueda estar, por supuesto, la Policía Nacional, donde pueda estar también la personería y se pueda hacer veeduría de los derechos humanos de las personas que están ahí retenidas, para también generar un espacio de tranquilidad en los barrios y para evitar el afinamiento que estamos teniendo hoy aquí y en todas las estaciones de policía. Por su parte, el Secretario de Seguridad y Convivencia, Coronel Rodrigo Cepeda, hace énfasis sobre la importancia de la puesta al servicio del Centro de Traslado por Protección para el municipio de Palmira. Una muy buena noticia para la ciudad de Palmira. Esta obra, que ya se encuentra un 90%, nos va a ayudar a reducir problemas en temas de lesiones personales y de riñas. Acá trasladaremos a aquellas personas que estén contrarias a la convivencia, siempre buscando mejorar la seguridad y la convivencia de esta ciudad tan hermosa como es Palmira. El Centro de Traslado por Protección está compuesto por cuatro celdas de aproximadamente 50 metros cuadrados cada una, construidas con acero sólido reforzado con doble puerta de ingreso, una batería sanitaria y bancas para los retenidos en cada celda. Y en un 73% se han reducido las cifras de personas que han perdido la vida en accidentes viales en lo que va a corrido de este año 2023. Estas cifras son alentadoras y es el resultado de diferentes campañas y operativos que se vienen realizando en nuestra ciudad. Gracias a operativos de control, campañas y otras estrategias, se ha podido lograr en Palmira una disminución de más del 70% en la cifra de víctimas fatales derivadas de siniestros viales en Palmira. Un 73% es el porcentaje de disminución de accidentes mortales en lo que va a corrido del presente año en el municipio de Palmira. De acuerdo con las estadísticas, el año inmediatamente anterior se registraron 109 muertes en accidentes de tránsito, cifra que prendió las alarmas, lo que conllevó a las secretarías de gobierno y de tránsito y transporte a tomar cartas en el asunto. Por ello, se pusieron en marcha operativos de control vial, labores de pedagogía, campañas viales, entre otras estrategias, con la mira puesta en reducir las cifras de víctimas mortales, objetivo que se ha venido materializando en lo corrido del presente año. Al respecto de estos importantes resultados, el líder del Observatorio de Seguridad Vial, Andrés Gómez, indicó lo siguiente, abrimos comillas. Durante lo que va a corrido del año, logramos disminuir la cifra de víctimas fatales en un 73% con respecto al año anterior, donde tuvimos 11 víctimas fatales y este año fueron 3. Asimismo, el secretario de Tránsito Municipal puntualizó lo siguiente, abrimos comillas. Queremos hacer énfasis en que estos procesos de acciones continúan, los operativos los fines de semana en la noche, las pruebas de alcoholemia, las campañas viales y la articulación con la Secretaría de Seguridad y de Gobierno, indicó el funcionario. Asimismo, el secretario de Tránsito Municipal hizo énfasis en que resulta imperativo que los actores viales sigan respetando las señales de tránsito, portando sus documentos al día, manteniendo los límites de velocidad y usando sus implementos de seguridad vial. En las últimas horas, el Departamento de Policía de Valle, a través de las sesiones de tránsito y transporte en actividades de registro y control, en los principales ejes viales del valle, logran la captura de dos personas por los delitos de tráfico, fabricación y importe de explosivos, además la incautación de mil metros de cordón detonante y más de 30.000 detonadores que son utilizados para actividades de minería ilegal, los cuales eran transportados en dos motocicletas. Esos explosivos resulta que tenían procedencia boliviana. Cabe resaltar que los capturados y explosivos y demás elementos incautados fueron dejados a exposición ante autoridad competente. Continuaremos realizando estos controles para garantizar la seguridad ciudadana de todos los vallecaucanos. El Comando Aéreo de Combate Nº 7 de su Fuerza Aérea Colombiana está cumpliendo hoy 10 años de su fundación. 10 años donde troyanos comprometidos desde aquel 2013 han venido desarrollando diferentes operaciones a lo largo y ancho del territorio asignado. Valle del Cauca, Cauca y Nariño son estos departamentos que la Fuerza Aérea ha tenido a bien asignar como responsabilidad. Como comandante del Comando Aéreo de Combate Nº 7, envío un cordial saludo a todos los integrantes de la unidad, a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana que en actividad o en uso o en retiro han pasado por esta gloriosa institución. Es un honor ser el comandante, es un honor servirle a Colombia y es un honor cumplir la función encaminada y ordenada por el Mando Superior, por el Comando de la Fuerza Aérea en todo el suroccidente colombiano. Continuaremos con la protección de todo el suroccidente del país. Todos los ciudadanos que viven y habitan en este territorio podrán estar completamente seguros que habrán unas alas, unas hélices o unos rotores dispuestos a servir a cualquier hora del día. Así se va a las estrellas. En su reciente visita al canal CNC de la Ciudad de Palmira, el senador de la República, Carlos Fernando Motoa, le envió un mensaje a la Administración Municipal y, lógicamente, a la Secretaría de Infraestructura. El compromiso con la zona rural de Palmira debe ser permanente. Por eso, mi insistencia a la actual Administración, al secretario de Infraestructura de Palmira, el doctor Giancarlo Estorino, para que tenga supervisión, comunicación y permanente evaluación de lo que está ocurriendo en estas vías rurales de Palmira. Ese es el compromiso y desde el Congreso de la República seguiré trabajando porque mejoremos las condiciones de los campesinos en el país. Como lo manifestó el senador de la República, Carlos Fernando Motoa, desde Bogotá, continuará gestionando los recursos para continuar mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona rural y, lógicamente, el mantenimiento de las vías terciarias del municipio. Rigoberto Arias, como siempre, buscando la noticia. Son 120.000 estudiantes del departamento que están cubiertos en el Plan de Alimentación Escolar PAE y que cuenta con una inversión de 70.000 millones de pesos, garantizando también así los recursos de este programa para el año 2023. Es un acompañamiento que hacemos desde la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca. Obviamente, descentralizar la gestión y estar en territorio para evidenciar esto. Que vemos acá, donde los niños, los jóvenes, tienen acceso a ese alimento desde el primer día de calendario de clases. Tanto para los niños y jóvenes, el poder contar con esta ración de alimento les permite estar en buenas condiciones y así tener una óptima jornada escolar. Gracias a Dios, cuando no tenemos estabilidad económica para traer acá al colegio, podemos disfrutar de la comida que nos dan porque, pues, la verdad es muy rica y, pues, nos brindan un buen alimento. Hay varias personas que, pues, no tienen un plato de comida y hay veces vienen al colegio sin desayunar, sin almorzar. Hay unos que sufren, se desmayan porque ya ha pasado, ¿no? Y, pues, hay veces, pues, ya tienen su alimento acá y, pues, ya. La Secretaría de Educación Departamental recuerda que existen las líneas 321-708-5850 y 305-45-5880, además del correo electrónico paevalle-valledelcauca.gov.co para hacer control de calidad a este programa de alimentación escolar en el Valle del Cauca. Veamos el comportamiento de las cifras económicas del día. Este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Y a ustedes les recordamos el pico y placa vigente para este miércoles en la ciudad de Cali. Continúen conectados con nosotros. Hacemos esta breve pausa y al regreso tendremos de vuelta más información de su interés aquí en CRC, el enlace de las noticias palmias. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil? Entregar lo mejor a quienes amamos. ¿Qué es tan sencillo? Entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre. Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. CBA y CBA ya lo grande S.A.S. Se unieron para brindar un mejor servicio a los palmiganos. Contactos 315-617-0017. Y al 317-517-1468. Palmimotos en la carrera 28, número 3558. Frente a la panadería El Realte. Y CBA ya lo grande S.A.S. Carrera 33 a número 3145. Diagonal de la Yamaha, la estación ferrocarril. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Jornada continua. Palmimotos CBA y el CBA ya lo grande S.A.S. Unidos por las ruedas. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del Programa de Prevención Social para la Violencia Pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte, la cultura y la cultura. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención, 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934 al servicio de los palmiranos. Todo Med Limitada, una IPS con proyección hacia la calidad en la atención. Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal, desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial. Contamos con una atención centrada en el paciente, con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza, personal idóneo e instalaciones cómodas. Contáctenos, 274-0879. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo, en el Valle encontré lugares maravillosos. Es que el Valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré, qué rico ir a comer pitanguita a Río Frío, gelatina en Andalucía, choladas en jamundí, no, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido, son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, ahora nos programamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Estamos de regreso para que les demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Estas son las nuevas comparenderas que utilizará el cuerpo de agentes de tránsito en la ciudad en sus labores diarias en los puestos de control. Según explicó el secretario de Movilidad, se recibieron 182 de estos implementos por parte de la Federación Colombiana de Municipios. Brindándole mucho más tranquilidad a la ciudadanía en materia de que los comparendos se diligencian de una manera mucho más expedita, evitando el error humano. Son comparenderas con conexión directamente al RUN, la cual nos permite recibir los datos de las personas que son requeridas en puestos de control o a quienes se les está expidiendo el comparendo. Y por supuesto, pues garantiza el debido proceso por parte de la gente de tránsito. Con estas herramientas electrónicas, se espera reducir el tiempo al momento de la imposición de comparendos y el diligenciamiento de los mismos. En esa relación entre la Federación Colombiana de Municipios como responsable del CIMIT y los organismos de tránsito. Y en este caso específico, con la ciudad de Cali, estamos respondiendo a los requerimientos que está haciendo la Administración Municipal en cabeza del doctor William. Porque quieren cada vez ofrecerle más seguridad a los caleños. Porque quieren que cada vez cualquier procedimiento que haga un agente de tránsito, lo haga de manera legal, clara, que le garantice todos los derechos al ciudadano. Esta es la primera entrega de 450 comparenderas electrónicas que espera recibir la Secretaría de Movilidad Distrital, además de 22 sensores de alcohol. Uno de los campeonatos nacionales más emocionantes y más emotivos en el último tiempo en el ciclismo colombiano, lo disfrutamos aquí en Santander con la presencia de los grandes del World Tour de Colombia. A continuación, en el canal CNS Cali y CNS Colombia, les presentamos el resumen del último día de competencia y también al nuevo campeón nacional de ruta 2023. Condominio por parte de los ciclistas del World Tour de Colombia culminó en las carreteras de Bucaramanga el campeonato nacional de ruta. El nuevo campeón nacional recibió su camiseta tricolor con una sonrisa. Esteban Chávez, corredor bogotano, podio en el Giro de Italia y Vuelta a España, se colgó la medalla de oro. Fue muy rápida, fue demasiado exigente. El team de Giro corrió como tenía que haber corrido. Yo hubiera hecho lo mismo si hubiera estado en la misma posición de ellos porque realmente tenían el corredor más fuerte y lo demostró él en la contrarreloj y con la victoria que tuvo en el Tour de San Juan. Y luego a falta de 50 kilómetros quedamos los corredores más fuertes y empezamos un poco a jugar estrategia, a tener mucha calma y eso es bastante difícil. Eso es un arte y al final cuando ataqué pues tuve la suerte de que ellos se quedaron un poco mirando y cuando se decidieron atacar y perseguirme pues ya tenía la suficientemente ventaja para llegar a la meta. Entonces se dieron las cosas, se alinearon los planetas hoy para mí y estoy muy contento. Voy a ser parte de una carrera en Francia que se llama Tour de los Artes Marítimos, luego voy a hacer dos carreras también en Francia de un día, Ladrón Classic y Arte Classic y luego ya empalmaré con la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco. El corredor del INEO Daniel Felipe Martínez nos contó detalles de su calendario en este año 2023. Sí, siempre hacer una medalla en un campeonato nacional es bastante importante por el nivel, por lo que representa, llevar la bandera a las competencias internacionales. Así que contento de estar en el podio y con unos grandes rivales como los teníamos hoy. Ahora la otra semana viajó a Europa, empezamos con Vuelta al Garbe, París-Niza, País Vasco, Ardenas y ya bueno, ese es el primer bloque de inicio de temporada y ya después descansamos a preparar el Tour. Conmovido por el cariño de los aficionados al ciclismo, Nairo Quintana agradeció ese respaldo, aplausos que le dieron fuerza para no quedarse por fuera de la celebración y llevarse el bronce del nacional de ruta. La respuesta de todo el cariño que también he entregado a mi país, no solamente he entregado triunfos sino he entregado mi corazón a punta de pedalazos, mi corazón y mi vida para todo un país, para toda una raza y es la diferencia que hace. Este es el mayor premio que he ganado, emoción, emoción. En el 2009 tuve mi primera medalla, imagínate cuántos años han pasado y aún seguimos aquí dando guerra. Tenía más fuerza la verdad, tenía buena sensación, pero así se desarrolló la carrera y estoy muy contento y felicito a los corredores que llegaron delante mío. Un campeonato nacional que quedará para la historia, por el acompañamiento del público, la presencia de las grandes estrellas de nuestro pedalismo y el gran poder de organización de la Federación Colombiana de Ciclismo. Continúa Azucomoral Palmira realizando capacitaciones a los líderes tanto en barrios, berreas y corredimientos del municipio de Palmira. En esta ocasión llegaron a la vereda La Bolsa donde varios líderes se están capacitando para poder aspirar a proyectos ante el Ministerio del Interior. A través de la Presidente, doña María Zeneidas Beltrán, ella ha liderado a través de la Secretaría de Capacitaciones en apoyo de personas que tienen el conocimiento para que puedan elaborar de manera correcta el plan de desarrollo, el plan de acción, el plan de trabajo y así mismo puedan formular proyectos que traigan beneficio a cada una de las juntas en diferentes zonas, tanto en la parte rural, que es muy importante, como en la zona barrial del municipio de Palmira. Bueno, ¿qué clase de proyectos las juntas bien organizadas pueden gestionar? Bueno, a través del Ministerio ellos presentan una oportunidad de presentar iniciativas o proyectos a través de Banco de Proyectos y Banco de Acción Comunal que van desde 5 millones de pesos a 30 millones de pesos cuando son proyectos en la línea, por ejemplo, del tema ambiental, el tema de infraestructura de las juntas de acción comunal, igualmente en el tema de tejido social, igualmente en el tema ambiental, que es importante. Ahora, en el tema local o departamental también podemos presentar esos proyectos que lleven un beneficio a nuestra comunidad que sea en pro de todas las necesidades y problemáticas que se presenten. ¿Es importante que la Junta de Acción Comunal esté, pues, tenga toda su capacitación y tenga su documento al día para que participen en varios proyectos? Claro que sí, eso es fundamental tener los requisitos, es decir, tener los documentos que son prácticamente 15 documentos, son los libros, son la sarta, son todos esos documentos que ya tenemos que tener en la Junta que van a quedar en una plataforma del Ministerio del Interior que ellos lo avalan y así usted puede presentar los proyectos que le he hablado. Desde ASO Comunal estamos fomentando e invitando a cada Junta de Acción Comunal que se han constituido acá en la ciudad de Palmira a que empiecen un trabajo articulado, organizado en la elaboración de esos planes estratégicos de desarrollo comunal y comunitario para que a su vez se articule con un plan estratégico desde la asociación comunal y a partir del próximo año 2024 que inicie el nuevo periodo, el nuevo alcalde acá en nuestro municipio gracias a la ley comunal, a ese artículo 47, se puedan articular esos planes estratégicos de desarrollo comunal con el plan de desarrollo territorial del alcalde municipal y así lograr que todas esas propuestas y proyectos que se tienen desde los territorios se puedan materializar. ¿Qué proyectos la comunidad puede aspirar a través de la Junta de Acción Comunal, la Junta Organizada para traer progreso a su territorio? Son distintos los ejes temáticos que las Juntas de Acción Comunal pueden trabajar de acuerdo a una caracterización, a una problemática, a unas necesidades puntuales que desde cada barrio se tienen por sus diferentes necesidades no todos los barrios en el municipio tienen las mismas necesidades, las mismas problemáticas entonces tenemos distintos ejes temáticos, ejes temáticos como la educación, deporte, infraestructura, movilidad, recreación, cultura entonces ya de acuerdo a una caracterización, a una conceptualización previa que hacen desde las Juntas ya empiezan a plasmar en esos planes de desarrollo las acciones, los proyectos para un mejoramiento de calidad de vida, no solamente de los integrantes de la Junta sino que efectivamente la finalidad es llegar a cada uno de esos habitantes del territorio Con labores de compactación y escalificación, personal de la Secretaría de Infraestructura trabaja sobre la vía a Calucé con miras a mejorar y optimizar este importante corredor vial de la ruralía palmirana En simultánea se desarrolla una mesa de trabajo con líderes comunitarios de la zona así como con empresas privadas para darle cumplimiento a los acuerdos pactados por la Administración Municipal en aras de la recuperación de la vía a Calucé El secretario de Infraestructura e ingeniero Giancarlo Estorino González brindó un balance de lo adelantado en esta zona rural de Palmira Nos encontramos en el corregimiento de Calucé donde se vienen realizando unos trabajos de la mano de la Junta de Acción Comunal unos compromisos que establecimos en una mesa de diálogo hace una semana ya se ha venido arreglando desde Tengo hacia abajo ya estamos llegando aquí a la, digamos a la ye del corregimiento próximamente también vamos a estar en el sector de Los Cuchos y vamos a seguir trabajando también hacia La Quisquina esto es muy importante porque se ven realizando trabajos también de la mano de la comunidad atendiendo los requerimientos que ellos nos están poniendo y así trabajar de una manera más eficiente Al respecto de las mesas de trabajo que se vienen desarrollando en Calucé orientadas hacia el trabajo conjunto que deriven el mejoramiento de la vía principal de este sector se refiere la líder social comunitaria Gloria Valencia Entonces pues agradecemos también esta atención que han prestado acá a nuestros corregimientos yo como presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí también pues soy el galante de que ha sido fructífera estas reuniones nos venimos reuniendo desde diciembre y pues la idea es poder seguir trabajando de la mano con la misma administración y con la comunidad más que esto nos comunica a todos los sectores La María, Agua Azul, Tenjo, Los Olivos y esta calidad Hacemos nuestra siguiente pausa Al regreso en la parte final de esta emisión de hoy miércoles aquí en CNC el enlace de las noticias palminas Volvemos Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos Que es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video de la mañana a 3 de la tarde. La jornada continua, Palimoto CDA y el CDA Chano Grande, SAS, unidos por las ruedas. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. En Palmira los jóvenes tienen cada vez más oportunidades a través del programa de prevención social para la violencia a pasos de la Alcaldía de Palmira. Más de 600 jóvenes entre los 16 y 30 años de la ciudad ahora tienen más acceso al deporte. La cultura es legón. Funeraria Palomino Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 Y al 317-784-4669 Vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, Carrera 28, Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo MED Limitada Una IPS con proyección hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental ubicada en la ciudad de Palmira, en el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades bajo el modelo de atención clínico biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo En el valle encontré lugares maravillosos Es que el valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer pitanguita a río frío Gelatina hace en Andalucía Uf, choladas en Jamundí No, ya me dio fe a hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es buena Listo, nos volvamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Y de esta forma vamos terminando por hoy con la emisión de este miércoles aquí en CRC El enlace de las noticias Palmira Les damos las gracias a ustedes que se conectan con nosotros a esta hora Viéndonos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones O por nuestro streamer en Facebook Utilicen nuestras redes sociales Opinen y búsquenos con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram Visiten nuestro canal en Youtube Nosotros continuaremos trabajando Ustedes sigan en sintonía Ya viene nuestro director Diego Fernando Ramos con su mesa de trabajo Y un invitado en un tema de interés en Sin Tantos Cuentos Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad Muchas gracias